Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi que existir Atorvete para mi religión De tus besos yo contrabas Me quiero que me preentrabas el amor y la oración Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo tu enfrente goto inviéndolo brindar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué mirada oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi que existir Atorvete para mi religión En tus besos yo cantaba En cada lo que me brindaba El amor y la traición Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento Que me hizo comprender todo el viento Que me hizo comprender todo el viento Bien, bendición Me v Hundrede para mi religión El ego para mi religión ¡Gracias por ver el video!